Coño, ¿qué fue eso? O sea, ¿a quién coño asustan con una foto de alguien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a jugar ahora otro juego de Slenderman Ah, Dios mío Y está haciendo un calor de la putísima madre Vamos a empezar el juego de una vez Vamos al grano Los juegos de Slenderman, por lo menos el primero Que yo sepa, no he jugado muchos Pero el primero simplemente apareces en un bosque Y ya, pues, están en un montón de árboles Tienes que correr, buscar las notitas El que persigue, te atrapa, te asustas, te cagas Y ya, pues, no tiene trama, no tiene nada Pero al parecer, este sí tiene algo de eso, ¿no? Tiene una historia, algo Y vamos a ver qué tal Ajá, empezamos Y esto se parece algo a Outlast O lo de la cámara Aquí vamos Ah, se ve bastante bonito, en realidad Bueno, este es el intro Ya nos van a empezar a joder Corre como extraño Es como que si corrieras Nadie corre así Epa, epa Escuché unos pasos por ahí Estoy escuchando unos pasos, coño Me están siguiendo El coño de tu madre, sal Y está oscureciendo Epa, epa, epa No tengo el interno Algunos van a decir como que Ay, pero este juego ya es viejo Juan, es 2017 Ya pasó de moda Eh, tiene razón Ah, pero igual lo voy a jugar No jodas Igual, yo no lo he jugado Así que me sabe a culo La puerta está abierta Aquí hay una mochila No hay nada Hola Necesito una jodida linterna Eh, porque mi sombra se ve tan pixelada Que guade Qué mierda de pan Piano Uy Ya nos subamos Coño, me asusta Mis propias sombras Qué marico Necesito una llave Coño a la madre Ay, qué lindo ¿Dónde está la linterna? Ajá Batería Linterna Extra Tapes No sé Encendedor Que lo sé Encerrar la casa Ah, eso es como la lista de tareas Cierrate, coño Ok Me estoy arrechando de pana Ah, aquí está la linterna Ah, gracias por llamarme Que bien Esto es un baño Verga Pingue baño Era, parece una arma de esta de Final Fantasy Ajá Ajá Cambio la musiquita Vamos a cerrar la puerta Ciérrate No joda Ay El cuarto de un niño feliz La ventana está rota Ay, se abrió aquella puerta Ajá, y ahora Mataron un cochino por allá afuera ¿Será que salgo? No quiero salir Ay, hay algo Ay, coño, la madre ¿Qué pasó? Cargando ¿Qué pasó? ¿Perdí? ¡Waaaa! Me mató el cartel del carajito O me mataron al mismo tiempo que lo agarré WTF Y aquí, ¿qué coño pasó? WTF, ¿qué verga es esto? Está todo buggeado ¿El juego es así o es que está jodido? ¡Ábrete! En serio, no entiendo la mierda Perdí ¿Qué cargando es esto? ¿Puedes verlo? Escapar Hacia las montañas Ah, no Tengo que escapar hacia la verga esa Que está en el En Que se ve en la montaña ahí Que es como un Una luz Ah, ahí, ahí Ahí está el chico El, el, el ¿Cómo se llama la verga esa? Un cochino ese otra vez Ah, ya está la luz Estoy escuchando esos pasos de mierda Detrás de mí Coño de tu madre Ah, bueno Yo sigo caminando No voy a hacer nada No voy a mirar para los lados Esto aquí es un Generador Ah, aquí hay otro Ah, aquí hay otro Ah, ah, ah Y un río Ah, coño Malditos pájaros Ok Lo extraño es que no me haya parecido nada Ni un subtico Ni nada Más bien me estiré la de Yan Ay, que ahí sonó algo Por eso es que uno No puede hablar No puede decir nada Ok, la lengua es el castigo del cuerpo Entonces uno por esta de bucón Se me pega el puto de Slender atrás Una casa No lo había visto Hola Ah, se asustaron Coño ¿Qué fue eso? O sea ¿A quién coño asustan? Con una foto De alguien Hola Ay, coño La madre ¿Qué es eso? Hola 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 Ah, coño La madre Putos 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 Vamos de aquí Ya me harté Hola ¿Por dónde coño fue? Hay que entrar Aquí está ¿Y por dónde voy? Ni puta idea Eh, vamos por acá Putos cuervos Porque me tienen que estar asustando Parque Oxide What you doing Motherfucker Hola What's up People La musiquita de mierda Ellos vinieron para acá No me escucharon Él sabe que termina ¿Cómo termina esto? Ven a encontrarme No los dejes entrar Eh, qué bien ¿Qué pasó? Slenderman La llegada Bueno, eso era como que el intro del juego Será que vamos a dejarlo hasta aquí por ahora Si quieren ver la continuación de este juego Espero que no Apóyenlo, denle un like Abajo en la descripción como siempre Están todos los links y redes sociales Para que sepan cuando vayan a subir un video O cualquier otra cosa que se me ocurra Nos veremos en la próxima edición de Eh, bueno, prefiero este juego ojalá no Pero otro juego Hasta luego Chao Chau 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 Chau